¿Ustedes creen que hay futuro? ¿De verdad? ¿Ustedes creen que hay futuro? Somos bastante punkis. Vivimos en un mundo sin futuro. O por lo menos no somos capaces de imaginarnos uno que nos guste. A lo largo de la historia siempre hubo sociedades y épocas que se inventaron futuros prometedores. Hombres y mujeres que ya no querían ser esclavos o súbditos de nadie. Hombres y mujeres que querían ser iguales a los demás hombres y mujeres. Mujeres que querían votar, por ejemplo, y ser iguales. Mujeres y hombres que pelearon para conseguirlo y lo fueron consiguiendo. Pero también hubo épocas y sociedades que no conseguían imaginarse futuros mejores. Porque el que habían imaginado acababa de realizarse o de fracasar. O de realizarse y fracasar. Esta es una de esas épocas. Vivimos en una sociedad que no consigue pensar un futuro que la entusiasme. Uno que valga la pena de pelear por él. Así que, como no deseamos el futuro, lo tememos. Si el futuro no es promesa, es amenaza. Está, por supuesto, ahora la amenaza ambiental que tenemos que salvar al planeta. El planeta no está en peligro. No está, si acaso, nuestra posibilidad de vivir en él. Que es decisiva, pero no es lo mismo. Y además el ecologismo tiene un problema muy común. Piensa que enfrentará a los males de mañana con las herramientas de ayer. Y el futuro, por supuesto, nos trae más amenazas. Las guerras. En los tiempos con menos guerras de la historia. El aumento de la población y entonces la supuesta escasez de recursos. Cuando las poblaciones que aumentan son las más pobres. Y las que consumen casi todos los recursos son las más ricas. Y también esta política cada vez más autoritaria. Que suele ser el resultado de la incapacidad para pensar futuros atractivos. Y esta idea general de que viviremos peor que nuestros padres. Sin un empleo fijo, sin una hipoteca, sin las cuotas del coche. Todas esas cosas. No hay futuro. No tenemos futuro. Necesitamos imaginarlo. Y entonces empezar a construirlo. Nos tocaron, como a todos los hombres, tiempos difíciles en que vivir. No hay futuro. 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 Gracias.